Lluvia, tu que caes del cielo, llenando mi suelo de dulce humedad Otra de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Otra de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esa lluvia Caminando por la calle, la lluvia me está moviendo A ver si me quito esta tristeza y esta pena de amor que me está matando Y que no puedo con ella, solo caminando por las calles Caminando, caminando, mirando la tristeza de esa lluvia Si la lluvia es la causa entera de que no pueda ser feliz ¿De qué me sirve besarte? Si no puedo vivir sin ti Solo caminando por las calles, solo mirando la tristeza de esa lluvia Yo, 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 yo me pongo melancólico cuando hay lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles, solo mirando la tristeza de esa lluvia Caminando, caminando, mirando la tristeza de esa lluvia La lluvia sigue cayendo y el río se va llenando Yo que siempre te he querido, hoy no estás más a mi lado corazón Solo caminando, solo caminando por las calles, solo mirando la tristeza de esa lluvia Corre, bóscate a un paraguas Corre, bóscate a un paraguas Corre, bóscate a un paraguas Ven, agua, nadie se escapa Corre, bóscate a un paraguas Ven, agua, nadie se escapa Agua que cae del cielo Cae, cae, oh, rápido es consuelo Agua que cae del cielo Cae, cae, oh, rápido es consuelo Agua que cae del cielo No bebo el mago, rápido es consuelo Agua que cae del cielo No bebo el mago, rápido es consuelo Agua que cae del cielo No bebo el mago, rápido es consuelo Gracias por ver el video.